hola hola mis amigos y amigas bienvenidos y bienvenidas a su canal rafa ramírez music en el vídeo de hoy vamos a aprender a tocar la hermosa canción el gran nombre del señor de nuestra hermana cristín de clario vamos al vídeo primero voy a tocar la canción completa y luego voy a explicar cada una de las partes vamos allá vamos a tocar la introducción primero dice trapa uno otra vez trafamolo vamos para el coro ahora vamos en el coro otra vez al verso verso número 2 recoro Recordo ahora Coro Levanto Nuestro refugio Vamos para el puente Puente Dos, tres Dos, tres Al coro ahora Batería El patrón es como de reggaetón Levanto Nuestro refugio Nuestro refugio Tu nombre Más de final ahora Tres veces la gloria Uno Dos, tres La gloria Tu nombre Señor Última Introducción Se acabó la canción En si bemol Muy bien Lo que acabo de hacer es Rápidamente Hacer una pequeña guía Hay muchos Muchas Muchos acordes ahí Muy interesante La canción está en la tonalidad De si bemol mayor Para algunos Para algunos que tengan la facilidad Les recomiendo que lo toquen con capodastro Porque me parece que la canción fue grabada con capo Entonces lo que hacemos es esto Ponemos luego acá Ponemos el traste aquí en la cejilla número uno Y en vez de tocar con cejilla Hacemos esto El acorde de Como si fuera tocando en la No estamos en la Y estamos en si bemol Pero la posición es en la Esa es una de las ventajas de tocar guitarra Si fuera un piano Tendrías que tocar la posición completa Bueno Le tenemos esto Hacemos la intro Es esto Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Y tres Eso es Voy a decir La posición Y también la tonalidad Posición Re Tonalidad El acorde En realidad es Mi bemol mayor Después La Novena de herida No Suspenido de segundo Así Que sustituye el do sostenido por acá Luego vamos aquí Al fa Que era realmente Es un mi Y aquí vamos al fa sostenido Que realmente es un sol menor Entonces tenemos esto Dos 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 Tres 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 Nuevo Y aquí hacemos esta cola Y se queda así Esto es La posición De mi suspendido Cuatro Lo que suena Realmente es un fa Suspendido Cuatro Bien Entonces Primera estrofa Re Re Mi bemol El mismo la Supendido cuatro Supendido dos Que equivale también a un si bemol Supendido dos Y aquí voy a otra vez Al fa Y otra vez sol Menor Eso tenemos Uno Dos Dos La guitarra puede ir arpegiando Porque en verdad eso es el piano Que lo hace Pero te voy a tocar Arpegio Un Verso Uno Puedo hacer adornos En pre Coro Iría otra vez Al Re O Mi bemol Al la o al si bemol Y el fa suspendido Otra vez Y Ahora vamos a hacer el coro Que es sol menor Mi bemol El si bemol Y el fa Otra vez El coro Sol menor Mi bemol Si bemol Fa Sol menor Mi bemol La Mi El fa suspendido Cuatro Levanto Levanto Aquí Esto es mi bemol Si bemol Fa Dos Un 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 Lo que hice fue que le di dos dientes Dos tiempos al fa Un tiempo al sol menor Y un tiempo al fa Otra vez De paso Para girar mi bemol Luego voy al si bemol Y voy aquí al fa Voy a hacer el coro completo Tres Cuatro Levanto 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 Paso el sol Un Dos Dos Si bemol Si bemol Si bemol Y sacamos el fa Ahora otra vez Al verso Dos Verso Verso Dos Tocamos Ya la guitarra Ahora saciando Y aquí Hacemos este coro Es el si bemol con bajo en re Primera inversión Para ir aquí Podríamos tocarlo también de otra manera Podríamos tocarlo también de otra manera A ver A ver Así No así no Así bueno Eso se espere No realmente no Así que va Tres Y este es el astrofa Mi bemol Fa Y ahí con la cole Ahí está la cole Para ir al mi bemol Si bemol Y fa suspendido Repito grabar el verso Re Ahí está Mi bemol Si bemol Y fa suspendido Cuatro Ahora va el precoro De nuevo Mi bemol Si bemol Va suspendido Cuatro Por hora Mi bemol Fa Mi bemol Si bemol Va suspendido Cuatro Levanto Fa Un Dos Un Aquí Sol Sol Si bemol Y después Fa Nuestro refugio Ahora Mi bemol Si bemol Sol menor Fa Mi bemol Si bemol Sol menor Y fa Ahí se repite De nuevo Mi bemol Si bemol Sol menor Fa 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 Si bemol Fa Y se acabó Y son Dos Tres Ma Mi bemol Vamos por el puente Ahora Un Dos Tres Dos Dos Tres Un Dos Tres 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 Mi bemol Mi bemol I Sol Voy a barra Mi bemol I Ahora voy al coro Dónde va La batería Haciendo Patrón Como Reggaetón Pues se puede decir así Tengo Tengo esto Puente Dos Tres 1, 2, 3 2, 3 2, 3 cuando vamos a ese sol ya estoy en el coro repito entonces 1, 2, 3 2 para el coro levanto 1, 2 y aquí en vez de tocar el Fa con el coro grito dice Fa, Sol, Fa ahora hago esto Fa, perdón hago Sol el Si lo compongo con Re para ir a Mi Memor o sea esto pues también así igual ahora vamos con con otro refugio Mi Memor su nombre se acabó la gloria 1, 2, 3 y de nuevo Fa, Sol, menor se acabó la canción la parte de la que es el mismo cuente 1, 2, 3 2, 3 y se acabó y de esta manera hemos llegado al final de este video esta fue la el tutorial perdón fue el tutorial de la canción el gran señor el gran nombre del señor de Cristín de Clario la canción acaba de salir y yo quise para todos ustedes hacer este tutorial si me equivoqué con unas letras me disculpan bien soy Rafael Ramírez y te invito a estar siempre pendiente de nuestro contenido tenemos tutoriales de guitarra de piano de bajo de saxofón cómo cantar correctamente tenemos clases de armonía clases de lectura musical clases de teoría musical y muchas otras cosas más así que nos vemos que nos vemos en el próximo video en el próximo video en el próximo video Gracias por ver el video.